Largas filas se ven en el puesto instalado por el Instituto Nacional de Migración en San Pedro, Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, donde los migrantes esperan tramitar los permisos que les permitan el libre tránsito por el territorio mexicano. Tras el anuncio del nuevo programa migratorio del gobierno de Joe Biden que les impide la entrada a territorio estadounidense vía terrestre, son miles los que han decidido quedarse en los campamentos improvisados. Las autoridades locales y los servicios de salud de Oaxaca advirtieron sobre el latente riesgo de que proliferen enfermedades respiratorias, diarreicas y otras como dengue, zika, chikungunya e incluso el COVID-19 dentro de la población. Pese a las restricciones migratorias, los venezolanos que aún están en tránsito a territorio mexicano aseguran que no abandonarán su sueño de llegar hacia los Estados Unidos. Son cientos los que permanecen en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y ahora contemplan quedarse allí mientras la frontera entre México y Estados Unidos vuelve a abrirse para ellos. Según las cifras entregadas por el gobierno de Guatemala, durante el 2022 han expulsado a un total de 13.284 personas extranjeras que se encontraban en el territorio de manera irregular, el 76% de ellas de nacionalidad venezolana. Bien, el destino de nosotros es Estados Unidos, pero mientras que se resuelven las cosas por allá, que abran fronteras o algo, vamos a ver si nos quedamos aquí un tiempo, si buscamos trabajo. Si quisieran hacer las cosas bien, debieron cerrar primero y después dejar que toda la gente que de verdad va subiendo, la dejen entrar. Porque entonces igualito vamos a subir, igualito vamos a llegar, igualito vamos a estar a la espera, porque ya no tenemos más nada que hacer, no nos podemos regresar. Estamos endeudados, con deuda, ¿qué voy a hacer yo a Venezuela? Me van a matar. Emprendimos nuestro viaje hace aproximadamente dos semanas y media por la llamada selva del Darién, eso es frontera de Colombia con Panamá. Ahí emprendimos nuestro viaje, justamente después de... nosotros pasamos por la ONU dos días antes del decreto que salió a las redes y seguimos nuestro viaje, nuestra travesía, ya por decirla ahora como un turismo, porque nos tocó regresarnos después de llevar gran tramo. Gracias.